Hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri subo este vídeo porque vamos a ver hay mucha gente que me está preguntando por mega cracks ya se ha visto un inicio un inicio bueno un teaser de lo que es la colección en la revista jugón donde salió liga este pero pero ya hay más cosas una colección que probablemente ya esté en los kioscos incluso mañana mañana día 7 aunque su lanzamiento oficial creo que está fijado para el miércoles día 8 pero bueno ya sabéis que todas las fechas es muy relativo no y cada uno pues puede acertar o no puede acertar pero da igual luego después no me echéis a mí la culpa de que no es que no estamos los mega cracks culpa mía no es será culpa de panini que los lance cuando le da la gana pero bueno cambiando un poco de tema eso yo esta semana cae en seguro cae en seguro porque entonces ya esto no estaría colgado en la página oficial de del liga este no de panini es que no tenía ningún sentido lo dicho lo dicho no me enrollo mega cracks como veis este año pues el sobre es de color azul el sobre está bastante chulo me gusta el sobre me gusta el diseño así en azul con el logo en azul y blanco y vamos a ver un poquito a ver el resumen que nos hace mega cracks 2018 2019 es la única colección tal 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 etcétera 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 imperdible para tal sí muy bien es una colección de trading cards pero nada más jugadores con su foto jugando evidentemente y por detrás con todo su historial de equipos etcétera etcétera es una colección de trading cards a la antigua no sin valoraciones sin juegos y sin nada trading cards en tarjetas de los jugadores 540 mega fichas diferentes ahí está 540 de mucha gente preguntaba cuántas serían pues eso 540 confirmado por panini cada uno de los 20 equipos de la liga santander cuenta con un total de 27 cards 27 cards ojo al dato entre ellas el escudo el entrenador todos los jugadores con los nuevos fechajes incluidos y cinco cartas especiales divididas en tres series que están elaboradas en materiales metalizados de máxima calidad espero que eso sea así porque el año pasado muchos de vosotros que hicisteis mega cracks yo también visteis que las las cartas especiales venían con un acabado malísimo o sea se despegaba el metal se despegaba se descorchaba se rompía o sea muy mal en ese sentido las cartas estaban muy bien en diseño pero en acabado era horrible no horrible alguna de estas series conforme a la principal novedad de la colección de este año atención por tanto las cards top 20 que debe ser los me imagino que sean los 20 mejores jugadores será uno por cada equipo no all stars y panini generation son jugadores jóvenes también no es como los new era que tenemos en liga este o sea que nada nuevo bajo el sol no parece que no vienen muchas novedades en ese sentido también como ocurre tras años seguirán supliendo las cárceles jugadores que han ido causando baja ojo al dato a ver si sale cristiano ronaldo en el madrid ojo al dato a ver yo imagino que habrá muchas bajas igual que el liga este que se han se han pasado se han pasado un poco tratan las conocidas fichas bis evidentemente en nuevas ediciones pues habrá una segunda y tercera edición como año pasado seguramente habrá las fichas bis tratan de actualización tratan de dar muy bien perfecto el para facilitar el inicio de la colección total por siete euros tenemos el pago de lanzamiento siete eurazos archivador cuatro sobres y tres cartas metalizadas de edición limitada de la serie mega jugones ojo las tres ediciones de serie limitada veremos a ver si son estas tres que presentan aquí aquí pone que salen con la jugón estas tres estas tres saúl filipe coutinho y marco asensio estas pone que sale con la jugón pero no con el archivador así que veremos a ver cuál es algo llevador eso quiero verlo y lo más importante un euro se confirma otra vez ya oficialmente pasamos de 70 céntimos a un euro van a ser cajas de 24 sobres vale 24 euros la caja evidentemente colección cara esperemos que eso es esa subida de 30 céntimos en cada sobre redunde una calidad de las tarjetas mejor porque si no va a ser el fin de mea cracks o sea ya os lo digo va a ser el fin a mí esa colección que más me gusta me gusta más que adrenalin y me gusta más que liga este porque es una colección a la antigua con los datos de verdad del jugador pero están acabando con ella chicos están acabando con ella y luego después viene aquí la promoción del bomber vale del balón de panini y bueno ya metiéndonos en vereda con el diseño ahí tenéis la carta de leo messi la carta base vemos bueno blau y grana no vemos el azul en una franja a la izquierda el rojo en una franja a la derecha el nombre que está en la esquina superior derecha no está bueno no está legible ahí al 100% pero bueno está ahí me gusta mucho la foto la imagen de la foto se ve muy auténtica no como en el liga este no que se ve ahí con una estrella y todo eso se ve como más natural no el cromo se ve más natural el escudo así en pequeño luego de liga santander el mgk 1819 en la parte inferior izquierda y nada más me parece un diseño elegante me gusta un diseño que me convence bastante vosotros a ver ya opinaréis también también habrá que ver el cromo en la mano no que una cosa para la foto y otra vez otra es verlo a la mano a ver los acabados y demás pero bueno así está esta primera vista no de los cromos de mega cracks a mí me parece me parece bastante bien me parece bastante seguimos con la carta de leo messi en este caso la trasera no vemos el número 100 hay una esquina en la esquina superior izquierda perdón también en vertical en vez de horizontal bueno es una novedad y todo los datos completos de leo messi vemos la misma foto pero cortada no en la parte de ahí de la derecha pueden haber puesto una foto normal no del sonriente pues la típica foto de la liga la típica leyenda que le ponen siempre en los mega cracks y todo el historial de temporadas partidos y goles que es algo que a mí me gusta no ver en las cartas en la parte tercera no eso de adrián que no te pone nada o que si 90 de valoración no sé qué tal esto es una carta de coleccionismo de verdad nos puede gustar más o menos pero este es el estilo no el las trading cards a la antigua con el jugador por delante y su ficha con sus datos por detrás salvando las distancias al estilo mundi cromo no como como los más viejos del lugar podemos decir y para terminar estas tres ediciones imitadas mega jugones que creo que vamos no sé no sé si exactamente van a venir en el pack de inicio o si vendrán en la revista jugón no lo sé no lo sé no me preguntéis porque no lo sé ahí están cautiño marco asensio y saúl ahí bueno claro la imagen en la foto se ve como así como de colores y tal eso es por el brillo de la imagen pero el cromo me imagino que tendrá un fondo de un color solo o bueno no sea tan tan alternativo y no sé no sé vosotros pero a mí me da la sensación de que la calidad de las cartas en materiales no ha mejorado y eso que han subido 30 céntimos los sobres yo creo que va a seguir siendo lo mismo me da me da la sensación de que panini nos ha timado otra vez el diseño puede estar muy bien no digo que no pero chicos me da a mí la sensación de que va a ser porque si veis esa carta de marco asensio que hace una especie de giro así eso tiene pinta de ser cartón del barato desde que se dobla muy fácil muy fácil y eso es lo que no tenemos en otras colecciones que sólo nos lo da panini calidad regulera así que me da a mí que chicos vamos a seguir las mismas hasta que veamos en la realidad a ver cómo son así que nada aquí os deja un poco esta previa a ver qué os parece si coleccionaréis mega cracks o no sé que hay muchos vosotros que no lo vais a hacer yo lo intentaré hacer porque me gusta mucho la verdad es una cuestión que siempre me ha gustado mucho más que las que las demás pero bueno veremos a ver en qué calidad viene hay que esperar a que a tener las cartas en la mano y a partir de ahí decidiremos a ver si merece la pena la subida que han hecho de precio o si panini la ha cagado de verdad así que lo veremos dentro de muy poquito mañana el miércoles el jueves quién sabe seguramente que esta semana las tendremos así que nada os espero a todos aquí en el canal de papadri hasta luego y y y y y y y